Hola, ¿cómo estás? Bienvenido al mundo del cine. Por la pantalla de Canal 10 te contamos todos los estrenos que tenemos esta semana en cartelera. Dale, acompáñanos. Londres bajo fuego cumple la premisa que promete. Acción. Mucha acción. Siguiendo la línea de la primera entrega, pero sin ningún agregado de relevancia, el film apunta directamente al fanático del cine de este género. Babak Najafi dirige el elenco encabezado por Gerald Baddell, Morgan Freeman, Angela Bassett y Aaron Eckhart. De ahora y para siempre es el drama real de Laurel Hester, una policía homosexual enferma de cáncer terminal que lucha por los derechos de su pareja en Estados Unidos antes del 2015, momento donde el matrimonio igualitario pasó a ser parte de la idiosincrasia americana. Una película dura desde su argumento y muy bien interpretada por la siempre efectiva Julianne Moore, acompañada por Ellen Page. Para aquellos amantes de las historias reales, sin dudas, de ahora y para siempre, es una muy buena alternativa para ver en la gran pantalla. El libro de la selva, publicado en 1894, es una colección de historias escrita por Rudiak Kipling, un clásico de Disney que cayó en las manos del director Jon Favreau, el mismo que nos sorprendiera con la primera entrega de Iron Man. Con críticas que alaban la gran calidad de la película y con mucha expectativa en la taquilla a nivel internacional, ya que todos sabemos el potencial que tiene Disney al momento de convocar a la familia. Sin lugar a dudas, el libro de la selva es la película para ver esta semana en el cine. Ya conoces cuáles son los estrenos de la semana. Te invito a que sigas en contacto con nosotros porque muy pronto vamos a estar nuevamente contándote más estrenos de cine en la pantalla de Canal 10. ¡Gracias!